¿Qué me sugiere que les diga? Tal vez subestima el efecto positivo que la transición de su carrera tendrá en sus hijos. ¿El efecto positivo? Gano como 90 mil al año. El desempleo da, ¿qué? 250 por semana. Es uno de sus efectos positivos. La vida será acogedora porque no podré pagar la hipoteca de mi casa y nos mudaremos a un lindo apartamento de una habitación en alguna parte. Y creo que sin prestaciones podré abrazar a mi hija mientras sufre por su asma, pero no podré pagarle el medicamento para eso. Bueno, estudios muestran que los niños que sufren traumas moderados tienden a aplicarse académicamente. Es una especie de defensa. Váyase al diablo. Eso dirán mis hijos. ¿Que los niños lo admiren es importante? Sí. Sí, o lo era. Dudo mucho que lo admiren, Bob. Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? No soy psicólogo, Bob. Soy despertador. ¿Por qué los niños quieren a los atletas? No sé, ¿por qué se acuestan con modelos? No, por eso los queremos nosotros. Los niños aman a los atletas porque buscan sus sueños. Yo no sé encestar. No, pero cocina. ¿De qué está hablando? Su currículum dice que estudió artes culinarias francesas. Muchos estudiantes trabajan friendo pollo, pero usted limpió mesas en Il Picatore para mantenerse. Terminó sus estudios y vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron en principio por olvidar su sueño? 27,000 al año. ¿Y cuándo va a votarlo? Y volverá a ser lo que lo hace feliz. Buena pregunta. Veo gente que trabaja en la misma compañía durante toda su vida. Gente exactamente igual a usted. Entran y salen. Y jamás tienen un momento de felicidad. Tiene una oportunidad, Bob. Es su renacimiento. Si no por usted, hágalo por sus hijos.